La inconformidad de las personas de la tercera edad y sus familiares que estaban esperando una larga fila para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 fue evidente. Alrededor de una hora estaban esperando en las afueras del Coliseo Mayor y la fila avanzaba a pasos lentos. Hay bastante gente, no están respetando el turno, pero a la cola. Hace una hora estamos haciendo cola. Es falta de coordinación, no tenemos autoridades. ¿Qué está pasando en la Tacunga? ¿Qué esperamos nosotros de las autoridades? Que planifiquen, coordinen, controlen, hagan algo. Ese no era el único inconveniente. Familiares de algunos adultos mayores aseguraron que cuando se les inmunizó la primera vez, se les dijo que se acerquen en 28 días para recibir la segunda dosis. Pero al acercarse al Coliseo Mayor, les indicaron que no estaban en la lista y que no podían ser vacunados. No han recibido ningún mensaje, pero sin embargo, del hospital que estaban anteriormente vacunando, le han informado que tiene que venir a los 28 días de la primera vacuna. Y hoy cumple los 28 días y por eso bajamos a hacerle vacunar. Que atienda, porque según me supieron informar, dice que no van a atender porque no está agendado. Sin embargo, debería haber algún tipo de control, algún cruce de información para determinar de que sí estuvo vacunado ya desde hace 28 días. Eso debería haber algún control. Se desconocía el retraso en el proceso de vacunación y la ciudadanía hacía un llamado a una mejor planificación para no propiciar aglomeraciones y poner en riesgo a los adultos mayores. Son personas de la tercera edad que se merecen respeto y consideración. Vamos más de una hora. Nos llamaron a las 11 y 20. Nosotros venimos 10 y 20, una hora antes. Y encontramos una gran cantidad de gente que está aquí deseando hacerse vacunar. Imagínense en eso. Yo más o menos estipulo que unas tres horas. Porque no es que están solo las personas que están aquí a la fila. Usted tiene que considerar que adentro hay carpas donde que también pasan a esperar y una vez que siguen atendiendo, siguen saliendo, siguen ingresando. En esta campaña de vacunación se pretendía inocular en el Coliseo Mayor la segunda dosis de Sinovac. Hasta el cierre de este reportaje, autoridades no comunicaron cuáles eran los motivos del retraso. Y la fila se extendía cada vez más. Los adultos mayores estaban resignados de esperar que pasen las horas hasta llegar a la puerta de ingreso. Para Marca TV, Solange Mateo.